¿Qué tal hinchas? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo el primer episodio de esta nueva serie en la que vamos a crear nuevamente un cruz azul aunque esta vez nos vamos a ir a otra liga, vamos a ir a jugar a Sudamérica, a la liga argentina entonces bueno, el primer paso es crear a nuestro DT y como que la potroneta ya no está despegando, no está haciendo lo que prometía por lo que en esta ocasión no vamos a iniciar con el potro Gutiérrez sino que vamos a ir con este compa que yo creo que se puede parecer a Reynoso si ahorita lo modificamos entonces vuelve el artífice de la novena, aquí ya lo tenemos listo, se le ve bastante fachero, creo que sí le da un airazo obviamente no me metí tanto a detalle pero yo creo que ahí jala y vamos a crear entonces un club, no vamos a ir a club auténtico aquí queda cruz azul, su apodo va a ser los Invincibles y la abreviatura CAS como dice en el título vamos a reemplazar un equipo de la liga argentina y va a ser este tal patronato que creo que es de los más débiles que hay y en cuanto al rival vamos a elegir a Boca, este club con el que ya jugamos una final de libertadores la perdimos además de que constantemente nos roban jugadores entonces como que ya hay un pique por ahí así quedan nuestros uniformes, lo que da el visitante y tercer además el de portero el escudo va a ser el mismo de la última serie y el estadio elegimos el de mayor capacidad, lo vamos a nombrar estadio azul y vamos a seguir en cuanto a la configuración la dificultad va a ser legendaria duración 4 minutos, a lo demás no le vamos a mover, lo dejamos tal y como está aquí vemos la presentación de Juan Máximo Reynoso con el club regresa a la máquina luego de haberse ido anteriormente se le está dando una oportunidad más al peruano que se le ve bastante contento, espera regresar al protagonismo y bueno pues vamos a aceptar la invitación tal cual vamos a elegir este que es el que más paga para ir calando a los jugadores y ya estaría ¿no? aquí aparece entonces la interfaz ahí tenemos unos cuantos correos entonces vamos a checar nos llega lo de siempre ¿no? de cuando iniciamos una nueva carrera simplemente los quitamos lo que si nos interesa aquí son los objetivos entonces vamos a checarlo, en fuerzas básicas firmar dos jugadores menores de 20 con potencial más alto luego algo más a largo plazo pero bueno eso no es tan relevante en el corto plazo contratar un jugador crucial en mediocampista sin éxito continental no estamos participando en estas competencias aún en lo nacional tenemos que luchar por el título de liga pues eso está muy ambiguo ¿no? no sé a qué se refiera con luchar pero bueno luego tenemos que ganarlo más adelante y finalmente en el financiero tenemos que aumentar el valor del club en un 25% en 3 temporadas yo creo que todos son alcanzables la verdad y ahora sí gente ya tenemos listo al equipo es una combinación de jugadores actuales con algunos jugadores que estuvieron en la novena entonces se los voy a mostrar en el once inicial está Corona, Rivero, Funes Mori, Aguilar y Escobar en defensa Paul y Romo como contenciones Orbelini y Antuna por bandas Charly Rodríguez como creativo y Santi como delantero aquí se puede fichar a varios jugadores reales otros los tuve que crear y en la banca tenemos a un Cabecita Rodríguez fake a un Elías Hernández a un Rotondi a un Lira un Pena que es Alexis Peña pero el juego no me deja poner la ñ también tenemos al Drete y a Carrera que este sí salía en las plantillas iniciales entonces lo pudimos fichar al igual que el Lotti aquí tenemos también a Jotun otro jugador real Montoya creamos un Huescas también un Piojo Alvarado un Alexis Gutiérrez un jurado aquí un poco más rubio un Rafael Guerrero aquí el Shaggy que creo que es de los más parecidos y finalmente un Domínguez el histórico también va a ser parte de este equipo entonces así queda nuestro equipo pudimos traer a varios jugadores reales para que no fueran puros generados por la máquina y por fin se viene el momento de nuestro debut no sé por qué el juego nos inició en Enero y hasta Abril era nuestro primer partido pero bueno estamos ansiosos por ver qué tal funciona este equipo ya conocen al cuadro inicial entonces este primer juego lo vamos a jugar y a ver qué tal aquí está Romo entrenando que sí tiene la cara hecha ya y vemos a Juanito Reynoso el ajedrecista bastante contento ¿no? de estar de vuelta en la máquina y esperamos hacerlo igual de bien que la última vez Antuna conduce a velocidad de ese balón pero no la ve clara así que se tiene que detener toca para Santi el bebote con el toque para Charlie que remata pero el portero ataca bien y manda el tiro de esquina Romo conduce el balón y suelta para Charlie Rodríguez que recibe y va para el bebote que está dentro de bien con el remate y no pero el balón sigue siendo nuestro Orbelín llega a esa bola viene con el centro para el bebote que no va a fallar dos veces y al minuto 16 estamos consiguiendo el primer gol en la nueva era de Juan Manuel Simón Reynoso el bebote anota y nos estamos poniendo en ventaja viene el toque para Orbelín el maguito que recibe ese balón y toca para Santi ahí está bebote tienes el segundo no güey ay no mames ya llevas los palos rey Charlie Rodríguez con el balón suelta para el bebote que recibe y se la regresa esto puede ser ya deja atrás a los defensas se enfila solo el juvenil mexicano contra el portero viene con el remate y no mames ay como he estado fallando pero ya tendríamos que ir 2 por 0 Paul con el toque para Charlie Rodríguez que recibe ese balón y empieza a conducir ya se acerca al borde del área toca para Antunar el brujo con el remate cruzado y por fin al minuto 42 está cayendo el segundo como habíamos fallado como lo habíamos intentado y el brujo ya nos está dando la calma Kraylak con el toque para Wood que recibe ese balón y se la regresa viene el remate que Chuy ataca bien pero ya dieron su primer aviso Wood con el balón se da la vuelta y toca para Menéndez este que se la regresa Wood que viene con el remate y otra vez Chuy ataca bien pero ya están despertando eh Cabecita con el toque para Carrera este que recibe y se la regresa viene el cabeza dentro del área con el balón y el remate no mames güey si fue gol a 20 del final estamos poniendo ya el 3 por 0 nuestro Cabecita Fake consigue la notación y la máquina ya está goleando en su debut el toque para Rubín que se da la vuelta ya la robamos viene al derecha con el balón pero la pierde en la salida Rubín otra vez con la bola toca para Zavarino que remata y ya tenía que caer güey estaban generando bastante y por fin al 76 o sea el ley que está descontado viene Elías Hernández a velocidad con ese balón toca para Cabecita Rodríguez que viene con el centro para Rotón y esa vega tiene que empugar y a 2 del final está cayendo el cuarto la máquina se va a llevar esta victoria en su debut y así lo celebra el argentino con sus compañeros y al final el marcador fue de 4 por 1 fuimos muy superiores generamos mucho más que nuestro rival victoria merecida en nuestro debut se vio bastante bien el equipo entonces simplemente hay que seguir así porque promete la era reinoso inicio bastante bien toca enfrentar nuestro segundo partido que es contra Colorado esta es la copa amistosa sigue siendo pretemporada entonces bueno solo quería jugar un partido para ir calando a los jugadores pero ya que más o menos los conozco vamos a hacer la simulación rápida ¿no? con el cuadro suplente y venga otra victoria más Marco Hernández Elías el patrullero doble de Elías que bueno eh me da mucho gusto por el cabrón toca enfrentar nuestro tercer partido contra Arsenal aquí dándole oportunidad a algunos jugadores que no han jugado hasta ahora vamos a hacer otra simulación rápida y venga otra victoria más 3 a 1 marcaron Lira Romo y Domínguez el histórico marcó también y cerramos nuestra pretemporada con 3 victorias y la afición empieza a ilusionarse hinchas recuerdan que les había dicho que nuestro Mo carrera inició en enero y nuestros primeros partidos fueron en abril pues la temporada inicia hasta junio la verdad no sé qué pedo ahora estuvo muy raro el inicio no sé por qué nos habrán mandado tan atrás de cuando inicia el torneo pero bueno entonces vamos a simular hasta un día antes del inicio para agilizar ¿no? por fin estamos ya por debutar aunque aquí tenemos un chat de Rotondi que está en buena forma que se siente bien que quiere jugar entonces le vamos a decir que lo vamos a considerar y se va a venir gente ahora sí nuestro debut en la liga argentina contra Godoy Cruz ahorita de inicio me estoy basando en la temporada real de cómo les fue para ver qué partidos jugamos y este pues creo que no es un rival tan importante pero vamos a hacer antes que nada el cambio de playeras no me acordaba de esto que es una cagada wey no sé por qué por default no te ponen uno diferente pero bueno vamos a ir entonces a simular el partido en tiempo real y entrar si fuese necesario pues vamos dos por uno al descanso entonces vamos a dejarlo tantito más y si sigue así ahora sí entrar viene el toque para Buyao de que recibe ese balón y ahora filtra para lo monaco que viene con el remate que chui ataca bien apenas entrar ya nos estamos salvando eh la defensa rechaza el centro del córner pero el balón todavía le cae a Ojeda que ya recibe y la baja toca para Buyao de con un remate que chui vuelve a atajar y no mames wey apenas entrar ya nos salvamos dos veces hace venido con el pase para Badaloni que recibe y filtra para Abrego que viene con el balón al borde del área saca el remate y no es que ya tenía que caer no he generado nada ellos ya han tenido varias y por fin a 7 del final nos están metiendo el tercero el pase para Badaloni que ya viene a velocidad se mete entre dos defensas toca para su compañero que recibe y se la regresa viene el remate y otra vez chui wey otra vez chui nos vuelve a salvar y evita que caiga el cuarto hace vedo con el toque para Badaloni este que recibe y filtra para Abrego que ya está dentro del área el remate y no wey es que he defendido cagada wey entrena vas a hacer el ridículo no he generado nada ellos me han dominado han generado todo y ya cae el cuarto pues al final el marcador fue ese 4x1 tal cual solo tuvimos un tiro wey y eso fue el que hicieron mis bots cuando estábamos simulando entonces desastroso desastroso nuestro desempeño no generamos nada la verdad que vergüenza que debutáramos así tras el buen inicio que habíamos tenido en pretemporada y aquí Rotónica nos dice que siente que pudo haber jugado mejor pero bueno vamos a decirle que trabaje más duro la verdad es que todos jugaron cagá entonces hay mucho por mejorar no solo con él sino en todo el equipo y es turno de jugar nuestro siguiente partido contra Huracán tengo entendido que estos son un poco mejorcitos que los últimos que jugamos y si los otros weyes nos ganaron siendo supuestamente peores entonces este lo vamos a jugar ya hicimos algunos cambios al once inicial entraron Cabecita Rotondi y Lira a ver si con esto mejora el equipo y vamos a jugarlo entonces así nos recibe el estadio azul las redes azules y blancas el estadio que está completamente pintado de azul ese detalle que yo le puse ¿no? para que se sienta como en casa además el techito le da un aireazo a la azteca ¿no? creo que está bien además que es el que más capacidad tiene y bueno se va a venir entonces nuestro debut en casa esperamos no defraudar a nuestra afición hacer las cosas bien aquí van entrando los jugadores y vemos al brujo a nuestro Rotondi Fake a Charlie también a este supuesto cabecita y vamos ya a dar inicio al juego entonces a ver que tal nos va viene el brujo Antunaco el toque para Charlie que es malo ya la perdemos pero el brujo se vio ahí a la roba viene dentro del área con el balón toca para el cabezal y remate que no llega pero el defensa la mandó a guardar se acaba metiendo un autogol y apenas se inicia nos estamos poniendo en ventaja y así lo celebra el grupo hay que demostrar la unión que hay Cristaldo no mames wey ya Chuy está haciendo figura que pedo defensa Gudiño con el toque para Merola pero la presión alta es buena y ya la robamos el cabecita Rodríguez que viene a velocidad ya llega ese balón el centro para Charlie no wey no remataste directo al portero Gautó con el balón toca para Fattori este que recibe y filtra para Coca que ya se da la vuelta luego el remate y no mames wey como nos hemos salvado eh bro y Bañez que viene a velocidad ya toca para Cristaldo este que va para Cócaro dentro del área con esta cosa para Cristaldo y ya tenía que caer está generando muchísimo huracán he defendido de la verga y antes del descanso consiguen el empate Rotundi a velocidad con el balón esta puede ser ya acompaña a alguien al centro si el argentino ya se mete dentro del área viene el toque no wey que pedo porque no tiró que fue eso no mames era gol el saque de banda para Cristaldo que la baja y toca para Cócaro dentro del área y no mames ay wey no te lo puedo creer no mames es que no puede terminar en gol desde un saque de banda wey huracán anota y ya se ponen en ventaja y al final entonces el marcador fue 1-2 perdimos en casa solo tuve dos tiros creo que el juego entonces no me contó esa segunda de Charlie que había fallado antes un cabezazo y luego no sé qué mamada hizo pero bueno entonces toca dar la cara enviar un mensaje a la afición tras los malos resultados tras el partido de hoy sumaron su segunda derrota en el inicio del torneo que ha fallado en el equipo pienso que el equipo se relajó luego de hacer bien las cosas en pretemporada nos creíamos que íbamos a romper la liga la realidad ha sido muy diferente entonces si mis jugadores no dan su máximo tocará buscar alternativas sería otro partido más contra independiente en esta ocasión hemos perdido nuestros dos primeros partidos entonces otra vez vamos a hacer cambios entra el cabecita Paul ahora va a jugar de creativo Lira va a estar en la contención Alexis Peña en lugar de Funes Mori jurado también va a la portería y bueno con estos 11 entonces vamos a buscar el resultado y lo vamos a ir simulando a ver si la CP1 nos trae suerte porque yo no lo he hecho bien y no mames minuto 69 vamos 4 por 0 creo que el manco si soy yo pues tras esto ya vamos a saltar directamente al resultado luego de haber realizado los cambios y mira que hay otro gol un quinto de Escobar yo había visto que Independiente no la había ido tan bien la temporada pasada entonces yo sabía que era un rival con el que no era necesario jugarlo y que bueno que la CP1 sacó el resultado necesitamos una victoria me llevo un correo con el objetivo de los jóvenes que no hemos progresado entonces para que no se me olvide vamos a establecer una red vamos a enviarla a México tres meses vamos a buscar a un armador de juego a ver si encuentra algo interesante y se viene otro partido más contra San Lorenzo este según yo tenía mejor desempeño que Independiente era un rival más poderoso aunque aquí en el juego no se le están dando las cosas por lo que vamos a jugar los momentos destacados no vamos a jugar el partido completo solo lo más importante y a ver qué tal tenemos nuestra primera oportunidad con Paul Fernández que viene con el cobro del tiro de esquina pero vamos en corto para Orbelín que viene con el centro para Funes ay paso cerca es momento de defender esta jugada Ceruti con el toque para Vareiro que ya está dentro del área pero ahí Pablito Aguilar cierra bien y se ve obligado a tocar atrás y ya la recuperamos bien tenemos otra oportunidad más con el Maguito que conduce ese balón y ya suelta para Lira este que filtra para Romo el contención que ahora manda este pase que es malo y la defensa intercedente se nos presenta otra jugada más con el grupo Antuna que viene a velocidad con este balón viene con el centro que es malísimo la defensa corta y ya se acabó no ahí lo empatamos pues bueno al final el marcador fue de 0x0 ahora ninguno de los dos logramos abrir el marcador y no sé es que no fueron oportunidades tan claras no sé por qué estábamos en desventaja numérica en el ataque prácticamente en todas las ocasiones gracias a eso entonces estamos en la posición 14 con 4 puntos tras 4 partidos no ha sido un gran arranque honestamente el líder tiene 12 o sea que está 8 puntos de nosotros y mira los de competencias internacionales tienen 4 puntos el peor clasificado o sea lo mismo que nosotros bueno es que aquí si clasifican un chingo la verdad habría que estar muy wey para no clasificarse alguna competencia internacional pero bueno nuestro objetivo será la libertadores creo que la sudamericana es un poco menos relevante ¿no? por lo que nuestro objetivo será terminar dentro de los 6 primeros estar en una competencia más interesante y pues nada tras esto no me queda nada más que agradecerte por haber visto este video espero que te haya gustado no te olvides de darle a me gusta de suscribirte y nos vemos en un próximo video hinchas